Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa ya la próxima ronda de los niños? Por el gran premio Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Vota ahora que hoy es la gran semifinal de los niños ¡Nosotros somos los dioses! ¡Nosotros somos los dioses! Te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Y tú me dejaste caer Pero ella me levantó La cama le toca a mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Camila Tan Studio ¡Muy bien! ¡Selena, Capacán! ¡Selena, Capacán! ¡Selena, Capacán! Bienvenido nuevamente a Puerto Rico Gana Oye, mire, muchachos ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios Mira, quiero hacer algo Para estrenarse de nuevo Venga conmigo para allá Mira, para que vea Que pusimos pantallas hasta acá abajo Olídate Ahora tenemos aquí Mira, para que se vea esto bien chévere Aquí, mira Estamos listos Cuéntame de Camila Tan Studio ¿Dónde están localizados? Mira, Camila Tan Studio Está localizado en San Lorenzo ¿Y qué teléfono lo tenemos? Está en pantalla 787-378-9953 Correcto También queremos invitar a los papás A que, ¿verdad? Como las clases comenzaron virtual Claro Pues a través de la pandemia Queremos recordar a los papás Que la salud emocional Es bien importante Es importante Y se tienen que entretener los muchachos Y esto con el baile, con la música La salud emocional ayuda mucho Lo que es el ejercicio El baile, la música Claro que es bien importante Así que en Camila Tan Studio Desde salsa, bachata, merengue, reggaetón Comercial, jazz, ballet Tenemos también el curso nuevo de señas Ok, lenguaje de señas Lenguaje de señas Súper Que son los miércoles Me encanta Estaremos allí para recibirlos a todos ¿Verdad? Con todo el cariño y todo el amor Gracias muchachos Gracias por estar con nosotros Y ahora Mira lo que están aquí Señoras y señores JD Llegó el momento Uno de ellos tres pasa al top four Ya a la próxima ronda En el Sábelo Todo Por La gran suma de 12.222 Segunda semana de competencia Por 12.222 dólares Porque es el año del 2 Este 2022 Queremos que participe Solo envía la palabra Sábelo Todo Al 787-420-9020 Oye, anímate Hace el intento Ven para acá Para Puerto Rico Gana Y a participar Solo envía Sábelo Todo Al 787-420-9020 Y yo tengo aquí Estas tres parejas Que han estado Desde el domingo Desde el lunes pasado Compitiendo Unas contra Todos Todos Contra todos Ellos tienen ya Han acumulado Esos puntos Durante toda esta semana Lo pueden ver En pantalla Junel Y Nelly C Tienen 14 Migdalia y Víctor En el medio Tienen 13 Y Ginette y Ginette Madre e hija Tienen 10 Yo voy a empezar A hacer preguntas El que tenga Mayor Mayor Cantidad de preguntas Correctas Hoy Pasa ya La próxima ronda Por los 12.222 Buenas noches Nelly C ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Viene usted? Buena La veo con un paquetito ¿Qué es ese paquetito? Ese paquetito es para usted Son pasteles Ah, pasteles Ay, gracias ¿Quién los hizo? Sí, los hizo una señora de la comunidad Donde nosotros vivimos Se llama Lidia Mira que grandes son ¿Cómo se llama ella? Lidia Lidia Lidia, Lidia Saludo a Lidia allá en su casa Buen provecho Estefany, pero los pasteles son míos ¿Saben? ¿Ok? Para que sepa Gracias Bueno, chicos Adolfo Yo voy a empezar a hacer preguntas A la hora que nos diga el productor A las y 40 A las 7 y 40 Yo voy a terminar de hacer preguntas El que esté adelante a las 7 y 40 Ya pasa a la próxima ronda ¿Ok? Adolfo, para aclarar esto de un principio Si hay un empate Si hay un empate Hoy Adolfo Ok Si hay un empate Pasaríamos a una ronda De eliminación Por ronda Pero lamentablemente Por cuestión de tiempo No se va a poder hacer hoy Así que vamos a cuadrar Seguramente para hacer la mañana Ok Uno va a salir ganador Si hay dos ganadores O tres Tenemos que hacer Una ronda de eliminación Solamente uno pasa Si no lo hacemos hoy Entonces lo hacemos mañana ¿Ok? Así que Solamente uno pasa A la próxima ronda Buena suerte Yo voy a estar haciendo preguntas Hasta las 40 Vamos a comenzar Nelly C Juneli Víctor Y Migdalia Y Ginette Y Ginette Vamos por todo Vamos con el sabelotodo Por la gran suma De 12.222 dólares Comenzamos ya ¿En cuál de estas telenovelas De Telemundo Participó Zuleika Rivera A Alguien te mira B El clon C La casa D Al lado Tiempo Silencio total en el estudio La C La C La casa del lado Eso es Incorrecto Incorrecto Era la A Necesito silencio total En el estudio Por favor Para que sea justo Para las tres parejas Como tiene que ser Víctor y Migdalia ¿En cuál de estas telenovelas De Telemundo Participó Pedro Capó A Reina de corazones B Guerra de ídolos C Sangre de mi tierra Tiempo Letra B Ella dice que la B Y eso es Correcto Guerra de ídolos Seguimos Ginette y Ginette ¿En cuál de estas telenovelas De Telemundo Actuaron juntos Los puertorriqueños Carla Monroy Y Carlos Ponce A Más sabe el diablo B Perro amor C Dame chocolate Tiempo La letra C C Dame chocolate Eso es Correcto Continuamos ¿En qué año se lanzó La red social Twitter A 2004 B 2006 C 2008 Tiempo La B Ella dice que la B En el 2006 Eso es Correcto Víctor y Migdalia Vámonos ¿En qué año se lanzó La red social Facebook A2000 B2002 C2004 Tiempo La C Ella dice que la C 2004 Y eso es Correcto Seguimos Ginette y Ginette Madre hija ¿En qué año se lanzó La red social Instagram A 2010 B 2012 C 2014 Tiempo La letra A Letra A Y eso es Correcto Continuamos ¿Cuál de estas cantantes Decidió abandonar El grupo musical mexicano Playa Limbo A Natalia Jiménez B María León C Pati Cantú Tiempo La A Ella dice que la A Y eso es Incorrecto María León Era la correcta La B Seguimos Seguimos con Víctor y Migdalia ¿Cómo se llame El integrante De que junto A Noel Charriz Conforman El dúo Sin bandera A Leonel García B Ari Borroboy C Alex Intex Tiempo La B Letra B Y eso es Incorrecto Seguimos con Ginette Y Ginette Madre e hija ¿Cómo se llaman Las hermanas Que componen El dúo Hash A A Harley Y Asha B Anna Y Ashley C Heidi Y Ashleen Tiempo La letra A La letra A La letra A Y eso es Incorrecto Era la B Seguimos ¿Quién es ¿Quién es considerado Como el padre De las Sociología A Augusto Comte B Alexander Von Humboldt C Charles Babash Tiempo La A Ya dice que la A Y eso es Correcto Seguimos Víctor Y Migdalia ¿Quién es considerado Como el padre De la geometría A Caroline B Euclides C Homero Tiempo La B La letra B Correcto Seguimos Janet Y Ginette ¿Quién es considerado Como el padre De la álgebra A Diofanto De la De Alejandría B Platón C Pitágoras De Samos Tiempo La letra B Letra B Incorrecto Se acabó el tiempo Son las 7 y 40 Ginette Y Ginette Madre e hija Gracias por haber estado Con nosotros Aplauso para Ginette Y Ginette Pasen por ahí Por favor Mañana Desempate Entre ustedes Dos Parejas ¿Quién pasa Por los 12,222? Hubo un empate Así que chicos Y chicas Nos vemos Mañana Yo voy a una pausa Pero vengo Rapidito Esto es Puerto Rico Gana Que bueno está esto El sábado Lo todo 12,222 La barra está alta Bien Música ¡Gracias!